...Horera del Mado, Madrid, Orgullo 2022, Channel, Terrero. ¡Buenos tardes, Madrid! Como muchos de vosotros ya sabréis, el lema de esta manifestación de este año es Frente al Odio, Visibilidad, Orgullo y Resiliencia. Y esto me produce especial emoción porque son tres palabras que me han ido atravesando durante toda mi vida. La mayor suerte de mi vida fue tener unos padres que siempre me educaron en el amor y en el respeto. Desde muy pequeña me enseñaron que el amor mueve el mundo. Que todos somos iguales sin importar nuestra identidad, nuestra orientación o nuestro color de piel. Durante mi infancia la realidad no se correspondió con estos valores. Y desde muy pequeña sufrí racismo y bullying por parte de personas que, en lugar de comprender y aceptarme tal y como era, me rechazaban. Fueron experiencias que no olvidaré jamás, pero lejos de hundirme, hoy me han convertido en una mujer segura de mí misma. Y de los valores que me han invocado. Muchas de las personas que hoy estáis aquí habréis sufrido el rechazo o el desprecio por el simplemente hecho de ser y vivir vuestra vida. No puedo imaginarme todo lo que habéis tenido que pasar, pero os puedo prometer que voy a luchar todos los días para que cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, recibáis el orgullo que os merecéis. Ha llegado el momento de convertir los insultos en gritos orgullosos, de cuidarnos y de defendernos mutuamente, de protegernos de aquellos que piensan que aquel que no vive o siente como otro adictado es un delincuente. Hace seis meses tuve el honor de ser elegida para representar a España en el Festival de Relación. ¡Ganadora, ganadora, ganadora! ¡Ganadora! 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 Una plataforma inmensa para muchos artistas, pero también un espacio de representación donde se rompen los esquemas establecidos. Muestra a la humanidad en sus diferentes formas y colores. La visibilidad es necesaria para aprender y reflexionar, para normalizar el valor de la diversidad. Para que un beso entre dos mujeres no sea motivo de conflicto. Para mí, actuar en el festival significó también dar voz a todos esos niños y niñas que han crecido sin referentes. Y demostrarlos que ellos también pueden cumplir sus sueños. Hoy es un día de celebración. De celebración porque celebramos los derechos que el colectivo ha conseguido hasta ahora. Pero también es importante recordar a todos aquellos que pusieron el cuerpo y alma antes que nosotros. a quienes iniciaron hace más de medio siglo una lucha que hoy sigue siendo importante continuar. Y no solo en este pregón o en este julio, sino también a lo largo de todo el año. Este discurso es un gracias para todas ellas. Gays, bisexuales, lesbianas, trans, asexuales, personas intersex, queer y no binarias. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que educaron en libertad desde las aulas. A las que impulsan leyes inclusivas y equitativas. A las que viven sin miedo y hacen abrir las mentes de otros. A las que ponen el ojo crítico en un sistema que no siempre funciona para todas. Y por último, gracias a todos los hombres y mujeres a los que he querido por haberme enseñado a amar sin prejuicios. Porque hoy, no olvidemos que todavía a día de hoy, en algunos países se sigue catalogando a las personas trans como culpables del delito. Y en muchos otros, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales. España es un país privilegiado en cuanto a derechos del colectivo, pero no hay que olvidar que cuesta muchísimos años conseguir derecho. Y sin embargo, es demasiado fácil perderlos en el momento. Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos, en fracturar nuestra lucha y en enfrentarnos. Por eso, y ahora más que nunca, es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable, porque solo triunfaremos cogidos de la mano. Porque no se trata de ser respetado, ames a quien ames. Se trata de que te respeten, seas quien seas. ¡Muchas gracias, ames a quien ame! ¡Muchísimas gracias! Y ahora sí, ¡a celebrar nuestro orgullo! ¡Gracias, ames a quien ame! ¡Gracias, ames a quien ame! Gracias.